Mis amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Bendito Futbol GT. Mi nombre es René del Cid y sean bienvenidos. Hoy vamos a hablar, como ustedes pudieron observar a través del título y la miniatura de este video, de la situación de Darwin Gregorio Long Moscoso, el delantero de 25 años del Xalajú Mario Camposeco. Así que, bienvenidos. Les hago la coltada de la invitación a que dejen su like, a que dejen su comentario, su opinión y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Les hago la cordial invitación a que también activen la campanita de notificaciones para estar atento a los videos y también a los directos que hacemos acá en este canal. Esto es Bendito Futbol GT. Toda la información del fútbol guatemalteco. Recuerda, suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones. Bendito Futbol GT. Juntos, escribiremos nuevas historias. Bueno, mis amigos, como bien lo comentábamos, Darwin Long, el delantero de 25 años que actualmente se desempeña en el Xalajú Mario Camposeco, pues llamó la atención de diversos equipos en el extranjero por su participación en la selección de Guatemala en la Copa Oro 2023. Tomemos en cuenta que después de la contractura que sufrió Rubio Rubín en el partido ante la selección de Cuba, Darwin Long fue el elemento que tuvo cambio y al final fue el anotador del gol de la victoria ante la selección cubana. Según el sitio especializado SofaScore, pues bueno, en promedio Darwin Long tiene una valoración de 6.53 que comparado al resto de seleccionados nacionales, pues al final de cuentas se encuentra dentro de la media del nivel de los miembros de la selección nacional de Guatemala. Cabe aclarar que no estamos diciendo solamente nosotros de que Darwin Long sea un buen jugador, sino los sitios especializados mencionan que tiene un nivel medio en base a sus compañeros del equipo. En este sitio, el mejor jugador de Guatemala es Nicolás Samayoa, que más adelante también tendremos un video hablando de la situación y el futuro del defensa de comunicaciones. Pero volviendo al punto, mis amigos, en el partido contra Cuba, Darwin Long tuvo una valoración de 6.7, en el partido ante Canadá 6.2, que fue la más baja entre todas, pero tomemos en cuenta que no tuvo mayores ocasiones de gol, ante Guadalupe 6.7 en los minutos que disputó y en el partido contra Jamaica 6.5. Esas serían como que las variaciones y las medias de Darwin Long. Y dentro de la Copa Oro 2023 surgía esta información respecto a unas pruebas en el Cincinnati, el equipo de Arquímedes Ordóñez. Se valoró esta información, muchos medios, muchas páginas ya se hacían con la ilusión de que Darwin Long podría ser un elemento al extranjero. También tomemos en cuenta que él fue uno de los primeros en ser llamados por Amarín y Villatoro cuando se encontraban afuera de nuestro país, después de su paso por Guastatoya y todo eso. También tomemos en cuenta que Darwin Long fue parte del actual campeón de la Liga Nacional de Guatemala, el cuadro del Xelajú Mario Camposeco, que según el sitio especializado Transfermark, es el segundo equipo en el país más caro a nivel monetario. Y Darwin Long posee un valor aproximado de 250.000 euros. También tomemos en cuenta que el cuadro del Xelajú Mario Camposeco está a nada de poder disputar la Copa Centroamericana de Clubes por parte de CONCACAF. Por lo tanto, Darwin Long tiene esa gran chance de poderse mostrar, aparte de lo ya visto en la Copa Oro 2023. Así que mis amigos, Darwin Long se queda en Xelajú Mario Camposeco. Según también otros sitios, otros medios de comunicación, incluso ya recibió una parte, un anticipo de lo que llegaría a recibir monetariamente hablando por parte de la Junta Directiva del Xelajú Mario Camposeco para llegar a blindarlo, para llegar a afianzarlo. También tomemos en cuenta las declaraciones de Marvin Amarini Villatoro, el director técnico y gran pupilo como tal de Darwin Long, en donde él hablaba de que no es necesario que él se vaya a pruebas con un equipo porque es un jugador profesional. Por lo tanto, y hasta el momento, mis amigos, podemos asegurar que Darwin Long se queda en el Xelajú Mario Camposeco. Así que mis amigos, este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Les hago la cordial invitación a que por favor dejen su like, a que dejen su comentario y si aún no están suscritos a este canal, suscríbanse para más contenido relacionado al fútbol guatemalteco. Les saluda René del Cid, del canal de Bendito Fútbol GT. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!